Hola que tal amigos, nos encontramos aquí en la ciudad de Monclova y es la cuarta vez que DJ Pucho nos visita allá desde el cono sur Argentina, bueno pues haciendo presencia en la capital del acero acabo de pasar un evento que mucha gente no creía en ese evento, pero ahorita les vamos a platicar de que evento les estoy hablando porque muchos de ustedes lo vivieron y sobre todo que rompieron lo que muchos pensaban que no iba a funcionar y funcionó DJ Pucho como estas, bienvenido a Monclova Todo bien, un gusto estar acá con vos, acá en Hoy Coahuila, saludo para toda la gente que está ahí activa en las redes y siempre mira los videos, de dar like, comentarios, en Hoy Coahuila, hay fanspage, Facebook Excelente, DJ Pucho quisiera, primero a lo mejor es una pregunta quizá un poco absurda pero háblanos así en breve de por qué DJ Pucho DJ Pucho viene gracias a mi abuela, apenas nací, ella dice que nací con los pelitos parados y en ese entonces había el estilo de rock punk, decían los Puchitos y algo así y ahí quedó Pucho, dijo es mi Pucho, mi Puchito y ahí quedó mi sobrenombre, mi apodo Ok, ¿tu nombre es Juan Manuel? Mi nombre es Juan Manuel, así es, sí Excelente, ¿qué andas haciendo ahorita aquí? Aparte de esta controversial presentación, estuvieron ahí en la disco La O donde nadie creía o muy poca gente creía que iba a funcionar ¿Qué es lo que te trae aparte de ese evento? Que ahorita quiero que nos hables un poquito más de ello Y bueno, nada, primero que nada, contento, saludar a la gente que asistió al evento Muchísimas gracias a toda la gente, todas las colonias, estuvieron presentes Pero han sido más de mil personas seguramente Súper agradecido, también a los amigos que vino de Piedras Negras Vino Dani Masta, Fantasma Talamantes Los amigos de los Kinderweb, también estuvieron presentes Y nada, agradecido Y vamos a estar haciendo videos musicales Aprovechar que estamos en la estancia acá en México Y grabar videos pendientes O sea que la música está Pero faltan los videos para grabar con los compas del género WEPA Excelente, ahorita lo que vamos haciendo aquí en Monclova es parte de una gira Así es, así es, iniciamos en Monclova el sábado Y ahora estamos por checar una fecha para este finde Así que para la gente que quiera estar al pendiente ahí en Facebook En mis redes sociales y pueda asistir a los eventos Ahí los invito a que me sigan en DJ Pucho Master Mix Y en todos los nombres, Instagram, Facebook, Youtube, estamos activos Muy bien, oye, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar de ti A través de los Kinderweb Sabemos que han tenido varias participaciones juntos Lo que viene siendo la cumbia de lo que haces tú como DJ ¿Cómo nací precisamente esto del WEPA y contactarte con la ciudad de Monclova A través de los Kinderweb? Bueno, primero que nada, el amor hacia la música viene por la familia Tengo tíos que es profesor de música Mis abuelos tocan instrumentos Entonces yo creo que ya viene de familia, ¿no? Y después el conocimiento La primera vez que conocí el género WEPA fue a través de Youtube Junto al artista, el Dani Masta Y ahí hicimos contacto por el año 2009, más o menos Estuvimos charlando ahí en las redes sociales Luego lo conocí al tremendo Vivi Perales Que era DJ Y de ahí le pasé mi música Y después la primera vez que vine fue en el 2013 En diciembre, más o menos Y ahí los conocí a todos en persona Y se hizo más fuerte la amistad El contacto Hablar todos los días Y de ahí también empezar a realizar nuevos proyectos Música Hacer Futurings Y yo creo que de ahí fue el comienzo de la agrupación en general En ese momento se llamaba Movimiento Emperrado, me acuerdo Eran muchos DJs, animadores Y armamos un bonito grupo en ese momento Excelente Esto lo estamos enfatizando Lo que viene siendo la cumbia, el WEPA ¿Qué otros géneros has estado trabajando tú? ¿Y qué viene precisamente para ti en cuanto a experimentar? No sé si ya lo estás haciendo de manera más fuerte En otros géneros musicales Sí, más que nada Puntualmente DJ Pucho se basa en muchos géneros O sea, la gente tal vez escucha las cumbias mías Pero atrás me gustan mucho géneros como la electrónica House, el hip hop, rap también Después clásicos géneros de mi país De cumbias tropicales Entonces todo ese conjunto es lo que yo armo en las cumbias WEPA Transmito Y luego me estoy lanzando como productor Ya empecé hace como dos años más o menos Hice cursos de máster y mezcla Y para profundizarme y ser más detallado en la producción Y vamos a ir para ver si sacamos artistas nuevos En géneros como el reggaetón Que el reggaetón sí me gusta también Entonces ando checando eso Así que si alguien se anima y es cantante Que me contacte Y podemos sacar a algún artista nuevo Ok, oye ¿Con quién te gustaría hacer colaboraciones? En cuanto a cualquiera de los géneros que estás mencionando O lo que es el fuerte Por lo menos al que te conocimos Que es la cumbia ¿Qué te falta para dar ese brinco? ¿Con quién te gustaría colaborar? Para que DJ Pucho, si de por sí suena Siguiera sonando todavía mucho más Ya a más escala Y bueno En Argentina tengo algunos artistas ya hablados Que estamos llegando a Argentina También voy a producir un disco para un amigo Se llama Matías Barrabox Nos mando un saludo grande Y después acá en México Me llama mucho la atención Raymix No sé porque Como que veo que se puede acoplar bien a lo que hago Entonces Raymix sí me gustaría Y después como raperos Me gusta Zekan MC Davo Después he visto un artista nuevo Natal Kano creo que puede ser Que también me escuchó una canción Que hizo con Aoki me parece Un DJ Y dije Tiene buena lírica Como para armar una cumbia huepa Y después bueno Agrupaciones clásicas Me gustan mucho Los Ángeles Azules Pero bueno De a poquito Yo creo que Se puede llegar Se va picando piedra Casi para finalizar DJ Pucho Ahora sí háblanos Queremos que pongas mucha atención En cuanto a este evento Mira Se ha mencionado Con esta entrevista Que nuevamente te agradezco Que nos concedas A los Kindle Huepa A los Kindle Huepa Son muy criticados aquí Son este O mejor dicho No son profetas En su tierra Aunque yo creo que sí Y lo vimos comprobado Con este evento Donde compartió escenario Contigo Y con otras figuras más Este ¿Qué crees tú En cuanto A que rompieron Con este evento En el que Mucha gente no confiaba Y se vio el resultado Ya lo mencionaste tú Más de mil gentes En un solo lugar Donde pues los unió En la cumbia Y obviamente El talento De cada uno de ustedes No, yo creo que A los Kindle Huepa Los conozco de sus comienzos A ellos Son amigos míos Sé sus inicios Sé sus sacrificios Que hicieron Sé las ganas Que le ponen Y que le siguen poniendo Son unos Excelentes artistas El David El Anthony El Pelón Las bailarinas Elia Dani Cantú Son chavos Que le echan ganas Y a la gente De Monclova Nada Que dejen de lado ¿Cómo se puede decir? Con las mamadas ¿No? Ya sé No No lo dije muy gacho Pero es la realidad Sí Que nada Déjenos trabajar Bien Anímenlo Y que se sientan Orgullosos Porque llegaron A fronteras Increíbles Ahora en los Estados Unidos Incluso también Hay estadísticas En Europa En Europa En Europa Está sonando mucho La cumbia web Ahora Así que Con los Kings Y nosotros siempre Hablo con Evi Y nos pasamos Las estadísticas Y vamos ahí Viendo todo Para proyectos Y futuros eventos Entonces Cuando nos vayamos A Europa Quiero ver si comentan algo Pero nada Si así Si así DJ Le callaron la boca A muchos Ahora que Empezaron su gira En los Estados Unidos Pero bueno Igual Ya este Bueno Les van a volver A callar la boca Cuando brinquen el charco Aunque el otro día Evi no nos ha querido decir Pero por ahí Pensamos que a lo mejor Ya están por brincarlo Este De verdad Te agradezco Esta entrevista Que nos ha dado Quisiera que le repitas A la gente De tus redes sociales Pues para que te contacten Y también a los artistas Que mencionó Pues aquí hay una gran oportunidad Para impulsar Todo más El talento Desde Argentina Que está En nuestro país Bueno Para toda la gente Que busca en las redes sociales Como DJ Pucho Master Mix Oficial Mi fanpage Profil de Instagram También Youtube También Las plataformas digitales Está toda mi música Como DJ Pucho Master Mix Y también Los invito a que sigan Al amigo Danny Masta El creador de la cumbia huepa Fantasma Talamante Y bueno También los kinder huepa Presentes Estamos todos unidos Nuevamente Porque la verdad Después de casi Nueve años Nos juntamos en el escenario Así que Lo que pasó el sábado Fue único Épico Y ojalá sea el primer evento De muchos Así que Saludo para toda la raza De Monclova Gracias por el soporte El apoyo Y nos estamos viendo Muy prontito Nuevamente acá Saludotes grandes Excelente ¿Qué piensa la gente De Argentina De los mexicanos? Nosotros como Argentinos Y en general Te hablo Yo creo que sí Tienen un país hermoso Un país hermoso La cultura La amabilidad Las comidas Yo personalmente Estoy enamorado De la campechana Y después el refresco El ponche Pero sí La comida es excelente Y nada Un saludo Muy grande A todos los mexicanos Nuevamente gracias Muchas gracias a ustedes Muy bien Bueno pues ya lo escuchó Este DJ Puchón Aquí en la capital Del acero Monclova Así es de que Los mantendremos informados De estas colaboraciones Que ya se anunciaron Y que Este Bueno Esperemos que sucedan Pronto Él continúa con su gira Obviamente Y los Kindle Huepa También allá En los Estados Unidos Aunque Aunque hablar de los Kindle Huepa Es otra historia Que usted Ya conoce Soy Ernesto Cifuentes Soy Coaula David Arellano En las cámaras